La marcha de mañana será de las más grandes de la historia. Ah, tres doritos después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Romeo Lemus. Tres doritos después. Lo que ustedes están viendo es la realidad, la marcha más grande de la historia del Salvador, según Ronald Umaña. Es una marcha forzada, obligada, nosotros lo dijimos. Habían convencido a la gente que iban a salir a marchar, luego le dijeron que no. Y luego volvieron a decirle que sí porque obligaron a Ronald Umaña a hacer un Facebook Live para darle vuelta a la tortilla. Ya lo dijimos en el programa anterior. De tal manera que la marcha, al igual que las anteriores, no tiene nada de diferente. Es una marcha obligada, es una marcha comprada, es una marcha donde se repartió dinero nuevamente. Es una marcha en donde la gente fue engañada. Para muestra, señores, un botón. Esa fotografía la subió el bloque de resistencia nacional. Es decir, de los mismos organizadores de la marcha. Bueno, ellos mismos se evidenciaron. Esa es la cantidad de gente que marchó. Después se concentraron en la Plaza Gerardo Barrios, en donde ya como estaban todos unidos se veía un poquito más. Pero vamos a revisar algunas fotografías para que vean ustedes. Revisemos, hombre, videos y fotografías para que vean que se sacaron de la manga de la camisa esta marcha, como todas las anteriores. Una marcha que reúne, vaya, digámoslo de esa manera, que reúne la cantidad de votos que va a tener la oposición. Los mismos de siempre, digo, los mismos de siempre que han marchado anteriormente, que se han concentrado anteriormente. Ahí va a ver usted la gente del FMLN. Ahí va a ver usted algunos dirigentes del Partido Arena. Va a ver algunos dirigentes de la oposición. Es decir, todos. En términos generales, esa es la expresión en contra del presidente de la República, Nayib Bukele. Pero antes de ver estos videos, yo quiero que revisemos uno en particular y una fotografía que a mí me parece repugnante. A ver, dígame usted, ¿qué buscaba este tipo? ¿Por qué este tipo iba de esta manera a la marcha? ¿Qué es lo que pretendía provocar este tipo, pues? Esto es inconcebible, señores. Esta es la clase de personas, la clase de personas que acompañan a los de la oposición, a los manifestantes. Pruevia a la concentración, bueno, se ponen en estado de embriaguez. Y luego van a retar a la gente trabajadora, a la policía. O sea, pues, que después de que se ponen a verja, ¿verdad? Se van a las calles, agarran valorcito y confrontan a la gente trabajadora, como lo vamos a ver en este video. ¿Sabe qué está pasando en ese video? Esta gente, estos manifestantes estaban provocando a los agentes del CAM. O sea, provocándoles para ver si reaccionaban y crear una víctima y después, obviamente, denunciarlo a nivel internacional. ¿Eh? Típica actuación de la dirigencia del FMLN. Típica actuación de la oposición en El Salvador. De los que acompañan a Ronald Umaña. De los que acompañan al partido FMLN. De los que acompañan al partido Arena. Veamos algunos videos. Vamos a ver ahora unos videos para que vean ustedes que estamos viendo todos los ángulos. Creo que este video nos ilustra perfectamente lo que estaba pasando ya al final, al cierre de la marcha. Se puede casi contar con los dedos de las manos. Al final, cuando se concentraron en la Plaza Gerardo Barrios. Esa es la realidad, señores. Esa es una fotografía, una radiografía de la marcha. Vista desde más cerca, este sería el panorama. Esta sería la cantidad de personas que se concentraron frente a Catedral Metropolitana. Pero si nos vamos a una fotografía, porque hay que ponerle coco a esto. Desde el aire se ven así. Pero si usted se baja ya a tierra y toma una fotografía cerrada, de frente. Cerradita. Bueno, la cosa podría ser sorprendente, hombre. Podría decirse que es una cantidad enorme de personas. Pero en realidad, esta fotografía muestra la verdadera convocatoria. Pero veamos la otra. Esta, veámosla. Va, para que no digan después que no estamos poniendo todos los ángulos. Ellos mismos han publicado esta fotografía. Y es una fotografía cerrada, una toma cerrada. En donde uno podría decir que bastante gente llegó a la concentración. Bueno, es la misma cantidad de gente que vimos en la fotografía anterior. Solo que esta es una toma cerrada. Esa es la expresión de la fuerza que tienen ellos. ¿Podrán sacar la mitad de un diputado? ¿Podrán sacar un diputado flaco? Tal vez les alcanza para eso. Pero es la verdad. Cuando le preguntaron a Ronald Umaña cuánta cantidad de gente, cuántos habían llegado a la marcha. Digo, ¡y! No se pueden contar. El apoyo es infinito. Todo el pueblo se ha volcado, dijo Ronald Umaña. En sus declaraciones. ¿Lo ha apoyado el pueblo en esta congregación? Ah, claro. No, mire, el apoyo del pueblo es total. ¿Verdad? Pese a que este hombre está usando terrorismo para mantener a la gente con miedo. Pero el pueblo no tiene miedo. El pueblo unido jamás se ha vencido. Y hoy se lo vamos a demostrar. ¿A pesar de los retenes? Bueno, a pesar de los retenes, mire cuánta gente vemos. El gran líder, el enigmático líder de la oposición, el próximo presidente de la república, el señor mandatario, el que le gusta dar mensajes a la nación a través de Facebook Live, como lo hace el presidente Nayib Bukele, comiendo galán en el pollo campero. Y abajo, la gente. El oligarca arriba. Abajo, la pobre gente, ¿no? Los que salen engañados. Típico oligarca es Terrón Alumaña. Típico sinvergüenza es Terrón Alumaña. Él es Fifi. Ah, no, hombre, él no. Él no se ensucia así fácilmente. Él no va a las calles sin tomarse su buen desayuno. Y la gente abajo esperando, sentada en la acera, a ver si les dan una tortilla a los pobres. Esta es la gente que está mandando hoy al interior del partido Arena. Al interior de la oposición, pues. Porque, mire, mientras tanto, la fotografía que están viendo es, señores, patética y es un ejemplo, realmente una expresión de lo que fue la marcha hoy. El diablito Ruiz deambulando solo por las calles. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos se ganaron. El repudio de la gente, pues. El repudio, obviamente, de la población. Y la población no quiere saber nada de ellos. Den gracias a Dios que el pueblo no les tira tomates o huevos podridos. Den gracias a Dios que este pueblo es bien educado. La revancha se la cobra de otra manera. Pero sigamos examinando la marcha, pues. Les vamos a poner este videíto para que vean ustedes también, para que se puedan dar cuenta, para que vean que no estamos falseando nada, para que vean qué es la realidad de lo que pasó hoy respecto a esta convocatoria. Eso es todo, señores. No hay más. Salen nada más los que perdieron los privilegios de los gobiernos anteriores, los que tienen familiares pandilleros presos, los que le sacaron todos los chanchullos, los que fueron despedidos por araganes, por vagos, por corruptos. Esos son los que están saliendo a marchar, hombre. Es verdad. Es la verdad. La gente honrada y trabajadora, que es la gran mayoría, no anda en esto, hombre. No anda pensando en esto. Ya pasó esa época. Antes probablemente habían razones para hacerlo, pero ahora no. Quien salga a marchar se pone de lado de los mareros. Quien salga a marchar se pone de lado de los corruptos, de los que se acabaron el país. Y nadie quiere ponerse a la par de ellos. Nadie. Y vamos a seguir siendo protagonistas de las luchas correctas y justas del pueblo salvadoreño junto con los distintos sectores de la vida nacional que están convencidos que la democracia es lo mejor que nos puede pasar. Las dictaduras deben ser cosas del pasado, aunque pueden regresar, pero para El Salvador deben ser cosas del pasado. Por eso es importante tener siempre un espíritu de responsabilidad, de lucha, porque creo que toda esta gente que un día tuvo que pagar un precio alto por alcanzar lo que hemos alcanzado, valió la pena. Yo creo que la lucha valió la pena. En primer lugar, porque ellos quieren aspirar a volver al poder, pero ya tuvieron 10 años, los otros 20 años y en lugar de lograr la paz, cada vez se volvía más violenta el país. Entonces, ahorita empezamos a respirar un poco de paz, digamos. Es una sinvergonzada lo que hace frente, porque eso bien saben ellos que son pícaros y andan induciendo a la gente humilde a que se metan en eso que no deben hacer. Uno está consciente de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido, y ahora pues ya es algo bueno que uno tiene ahorita y que lo que tenemos ahora no lo podemos despreciar. La alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, la novia de Soyapango, señores, fue trasladada a un penal de nuestro país y mire, quiso hablar, quiso dar unas breves declaraciones, pero la verdad es que la llevaban así como muy rapidito, no hombre, camine, camine. ¿Y sabe qué? Yo no sé qué es lo que quería decir ella, pues si las pruebas son contundentes, la fiscalía tiene la información, pero quiero que ustedes vean el video. No tengo nada de aquí avergonzarte. Avancemos, 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 por favor, gracias. Avancemos, por favor. Avancemos, avancemos, por favor, gracias, gracias. Los medios Hemos dado a fin la práctica regular y la toma de decisiones de un grupo pequeño de personas que tenían en la alcaldía. Estamos limpiando la casa, reduciendo el gasto corriente. Estamos reorganizando administrativamente la comuna con el efecto de optimizar el buen funcionamiento. Por parte del consejo, hemos sesionado con normalidad. Estamos decididos a que todo sea transparente y la administración pueda ser apoyada. Mire, por la configuración procesal que tenemos, el sobresalimiento no se puede dar en esta etapa. Lo que sí esperamos es que ella recupere su libertad y que pueda seguir su vida normal. Y en etapa de instrucción de padecer esta acusación y demostrar que ella es inocente de todo lo que se le está acusando. Finalmente, como que no le gustaba mucho la idea de subirse a ese vehículo del centro judicial, no le gustó mucho la nueva habitación que le habían preparado para llevarla. Y bueno, se hizo así como que se había desmayado un poquito, ¿no? Tuvieron que ayudarle. Yo la vi caminando bien, pero de repente como que, pues sí, el impacto, ¿verdad? El impacto de subirse y de saber dónde iba a ser trasladada, pues obviamente creo que le afectó un poquito de tal manera que un poquito hacía la fuercecita. Creo que la fueron llevando, la fueron llevando hasta que finalmente, señores, llegó a su destino final. Dónde va a tener que estar mientras se esclarecen las cosas, dónde va a tener que estar mientras si puede demostrar que es inocente o de lo contrario, pues obviamente no. Correrá el mismo destino que Ernesto Nelson. Se cierra, señoras, una vez más un capítulo sobre las marchas y concentraciones en El Salvador. Y ustedes ya saben todo respecto a cómo corrió el agua debajo del puente. Así es que gracias. Un abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.